Un verdadero placer para mí presentarle a estas excelentes bebés, estas excelentes niñas que se llaman en las redes sociales y artísticamente las niñas divinas que pronto serán las babies divinas Mira, vamos a dar un fuerte aplauso de estas tres hermosas bebés que no se van a arrepentir de escucharlas porque ella tiene un don que Dios le dio muy heredado de su padre, que está ahí, su papá de las tres, su mamá está ahí al frente grabando y Dios en el cielo, mandándole bendiciones a ella Con ustedes, señores, las niñas divinas, ¡vamos ya! La puerta del infierno, es el cabaret La puerta del infierno, es el cabaret Si tiene vergüenza, no se ve caucer Si tiene vergüenza, no se ve caucer De los cabaret Libre de Dios mío De los cabaret Libre de Dios mío y Me lo dijo Blanche, siempre lloraré Me lo dijo Blanche, siempre lloraré Mataré a mi amigo, él nunca paré Mataré a mi amigo, él nunca paré Mataré a mi amigo, él nunca paré